Buenas noches, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, un expresidente de la república en ejercicio de funciones públicas tuvo que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, acusado por el delito de manipulación de testigos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó muy temprano, a las 8 en punto de la mañana, acompañado por uno de sus abogados, Jaime Granados, a una diligencia que lo esperaba con por lo menos 100 preguntas. Una diligencia que empezó puntual, sobre el mediodía hizo un receso y volvió a retomar a las 2 de la tarde. Una diligencia sobre la cual se esperan mayores desarrollos. Juan Carlos Giraldo, nuestro editor judicial, estuvo todo el día siguiendo este caso. Chicho, buenas noches y adelante. Hola, Giovanni televidentes, muy buenas noches. Pues lo primero que hay que decir es que sobre las 5 de la tarde finalizó la indagatoria en contra del expresidente y senador de la república, Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia, esa la instrucción, realizó la totalidad de la indagatoria en un primer día y no se extendió como se esperaba y se había anticipado, incluso que podría ser hasta por tres días. En ese sentido, la Corte no definió tampoco la situación jurídica del expresidente y senador Álvaro Uribe, que continuará por ahora vinculado al proceso de indagación por el delito de soborno y fraude procesal. Una jornada inédita de la justicia y de la política en el país se vivió hoy. Todo empezó con un cambio del dispositivo de seguridad a última hora para evitar alteraciones graves en la ciudad y en el desarrollo de la indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe. La sala de instrucción se trasladó de la calle 72 al Palacio de Justicia. Allí, fuerza disponible de la policía, prensa y ciudadanos en general llegaron desde las seis de la mañana para registrar la indagatoria en contra del exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal. Presidente, ¿qué decirle al país hoy? ¿Se siente tranquilo? Muchachos, con el permiso de ustedes, para ser muy cumplidos, con el permiso de ustedes. Uribe y tres abogados de su bancada de defensa se perdían tras la puerta de la sala principal de audiencias de la Corte. Un cuestionario de 100 preguntas de los magistrados de la sala de instrucción, en cabeza de César Augusto Reyes, esperaban al primer expresidente en uso de funciones públicas en comparecer ante la justicia en el desarrollo de una investigación penal. En medio del hermetismo al que se somete la indagatoria por reserva judicial y pasadas tres horas se conocieron los primeros detalles de la diligencia. La indagatoria arrancó a las ocho en punto. Presentes, el magistrado César Reyes, su magistrado auxiliar, la secretaria de la sala de instrucción, el senador Uribe con el abogado Granados y dos suplentes, la representante del Ministerio Público, el representante Álvaro Hernán Prada y su abogado. En la primera etapa de la jornada, el avance de la indagatoria fue lento. La diligencia parecía que se iba a prolongar durante los siguientes días de la semana. A las dos de la tarde, nuevamente al recinto, al hermetismo y a la complejidad jurídica. El expresidente Uribe Vélez apuntaba a que esta vez la sesión sería más rápida como en efecto lo fue. Cinco de la tarde, los intervinientes, procuraduría y abogados empezaban a salir de la sala de audiencias sin cruzar mirada alguna con la prensa que esperaba una notificación oficial sobre la indagatoria. Finalmente, cámaras ubicadas en la parte posterior del Palacio de Justicia sobre las seis de la tarde lograron grabar la salida del senador y la Corte informaba que la totalidad de la indagatoria había sido evacuada sin tomar alguna decisión sobre la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez. Tras finalizarse la indagatoria en contra del expresidente Uribe Vélez, el día de mañana, en horas de la mañana, en la sede de la calle 72, sala de instrucción, también se realizará la indagatoria en contra de Álvaro Hernán Prada, investigado también por estos hechos. El representante habría sido supuestamente una de las personas que habría tratado de manipular los testimonios. Información desde el Palacio de Justicia. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Redmas Noticias.